A partir de enero la policía local de Motril tendrá una nueva ubicación de acuerdo con la plantilla que tiene. La primera edil motrileña, acompañada por el Correporativo de Movilidad y Seguridad, el jefe de la policía local y técnicos municipales giraron una visita a la nave de la Fabriquilla, edificio que forma parte del patrimonio azucarero y que próximamente albergará las dependencias de la policía local. La alcaldesa ya había anunciado el Día del Patrón del Cuerpo el traslado de los miembros de la policía local a este espacio, que era un compromiso del gobierno para que la plantilla de la policía disfrute de un sitio más acorde al trabajo que tiene, ya que se considera que las circunstancias actuales no son las más adecuadas. El edil de policía local ha indicado que estamos representando lo que serán las nuevas dependencias de la policía local, las cuales se han adaptado y rehabilitado íntegramente. Solamente le queda un último arreglo que en estos últimos tiempos se está consiguiendo que sea una realidad y pueda salir adelante. La edil de formación y empleo del Ayuntamiento de Motril ha explicado las conclusiones extraídas de la primera comisión de gestión del segundo pacto local por el empleo, donde han formado parte integrantes de instituciones públicas, entidades benéficas, sociales, representantes del tejido educativo, socioeconómico y cultural de la comarca. La edil ha recordado que el segundo pacto local por el empleo, firmado el pasado 25 de julio y surgido en el marco del proyecto INSERTA, aglutina una veintena de entidades cuyo objetivo es crear y motivar una nueva cultura en pro del empleo, con el fin de explotar la posibilidad de brindar el territorio a través de la coordinación, evitando duplicidades de servicios y creando una estrategia conjunta. En la primera reunión de la comisión de gestión se concretó una ruta de trabajo definiendo los objetivos y el término de colaboración entre todas las entidades sociales. La primera edil motrileña, acompañada por la teniente de alcalde de Acción Social del Ayuntamiento de Motril, giró una visita en la mañana de hoy al Banco de Alimentos. La alcaldesa ha indicado que la fundación, en lo que va de año, ha repartido cerca de 600 kilos de alimentos y se prevé que esta cifra irá en aumento. Por ello, la primera edil apuesta por dar otro local que se adecue a la situación actual y a las prioridades del Banco de Alimentos de Motril. El Teatro Calderón de la Barca de Motril fue el perfecto marco para celebrar el Día Internacional de la Persona Mayor, fecha en la que se le rindió un reconocimiento tanto a los mayores de 65 años como a todo aquel que celebraba sus bodas de oro, personas de mayor edad de las residencias y también mayores de los centros de día. La primera edil comentó que los mayores motreños es su principal prioridad, añadiendo que la calidad de vida y bienestar de los mismos es su principal premisa. Por ello, se trabaja desde el área de asuntos sociales para dar actividades que garantice un mayor bienestar, como talleres en los que se aprendan hábitos de vida saludables, talleres de memoria, de canto, informática, manualidades, gimnasia, etc. Para la edil de acción social, el Día del Mayor son los 365 días del año. El Ayuntamiento de la localidad de Almuñeca era cuantificado en 1, o sea, 300.000 euros. Los daños se ha provocado, o sea, por la lluvia del pasado viernes y sábado, en paseos, playas y caminos agrícolas. En el día de ayer comenzaron los actos de conmemoración del 450 aniversario del naufragio de la Armada Española en la Herradura. Con la inauguración, en el día de ayer, de la exposición marítima de barcos y fondos marinos, que tiene lugar en la sala de exposiciones del Centro Cívico de la Herradura, comienzan los actos de conmemoración que se prolongarán hasta el próximo día 19 de octubre, fecha del trágico acontecimiento que marcó un antes y después de la Armada Española que ha organizado el Ayuntamiento de Almuñeca y la teresa de la Alcaldía de la Herradura con la colaboración de varios colectivos. ¡Gracias!